Hola, les saluda Manuel Espinosa y en Cómo se produjo vamos a hablar esta vez de... Hace no muchos años Marcos Witt celebró 25 años del Ministerio de Hacer Música y vamos a hablar de las canciones que me tocó a mí trabajar en ese disco que fueron Al que es digno venció en siendo una luz. Marcos me habló, me dio la lista que había y me dijo escoge, obviamente él ya había trabajado en una lista de canciones que él quería en el disco y a mí me dio la opción de escoger y yo escogí como 5 o 6 canciones porque primero me ha dicho que iban a ser 15 minutos, después me texteó y me dice ¿sabes qué? van a ser como 12 minutos. Después me volvió a texte y me dijo ¿sabes qué? va a tener que ser como 9 minutos. Le dije uy mano voy a hacer este arreglo rápido porque si no después me vas a dejar en 2, 3 minutos nada más. Pero bueno, escogí Al que es digno venció y en siendo una luz creo que son canciones muy emblemáticas de ese tiempo, los finales de los 90's de Marcos y a mí me tocó hacer los arreglos originales de esas canciones cuando las grabamos el 96, entre el 96 y el 99 y generalmente como hacía en aquel entonces y de hecho lo sigo haciendo hasta hoy lo que hago es que arreglo en una computadora y programo la batería, programo teclados generalmente programaba el bajo porque no podíamos grabar en aquellos entonces se programaba el bajo para después tocarse en vivo y después se grababa alguna idea de guitarra para que el arreglo que cada quien supiera sus partes se hiciera, no es lo que generalmente se hacía, esta vez no fue la diferencia cuando Marcos me dice el tiempo que debería hacer, pues entonces a trabajar y ahorita les voy a mostrar un demo, es muy crudo y muy feo, nunca se lo he mostrado a nadie creo que el único que lo escuchó así como está fue Marcos porque cuando Marcos me dijo de lo que quería ya una vez que escogimos las 3 canciones no me acuerdo cuáles se sacaron, pero vino quedando en esas 3 le mandé ese demo para que él nada más estuviera ok con la estructura es un demo horrible, creo que yo andaba girando con rojo y por ahí lo hice, a veces viajo con, no tengo por aquí mi tecladito un tecladito chiquitito y ahí programo no sé si fue con eso o qué, pero fue así muy rápido que era el demo con la estructura obviamente al ser poco tiempo que teníamos, para 3 canciones 9 minutos es cortito y yo sentía que tenía que tener algo de la intro clásica, no cambiar mucho la verdad es fácil arreglar canciones que ya han conectado con la gente entonces no es como que era algo muy complicado lo complicado en este momento era hacerlos caber en el tiempo y aún así hacer la intro y todo eso que quería, que yo quería que se quedara no hicimos la línea de bajo esa de Al que es digno en algún tutorial después a lo mejor lo puedo explicar la canción original completa pero ahora en el 25 aniversario o 25 conmemorativo quería dejar el y toda esa partecita para entrar en la parte de metales por cierto, lo voy a tocar de YouTube no tengo la canción casi nunca escucho las canciones en que trabajo quise comprarla en iTunes y no está entonces lo voy a tocar de YouTube así medio, no sé si va a sonar medio gacho gacho decimos en México trucho, dicen en Argentina y en otros lugares ahí nos comentan como dicen en su país pero bueno, así es como está originalmente yo tenía una idea más larga de esto pero Marcos me la cortó la idea que aunque me habían dado nueve minutos todavía querían que fuera menos de eso entonces aquí viene cuando ensayamos eso la primera vez en el 96 creo que fue fue un ensayo en una casa me acuerdo que repasamos mucho eso porque el igual yo no quería que se creara algo muy convencional entonces mucho repasamos es muy sencillo lo que son los acordes el bajo toca sol fa do fa la y la armonía está bajando eso lo ensayamos bastante también como el puente de venció eso también lo ensayamos bastante en los ensayos originales ahora obviamente ya lo hemos tocado tanto aunque hacía mucho que no tocábamos juntos pero habíamos girado mucho juntos esta es la intro yo siento que hay algo muy especial con esa banda la primera vez que yo toqué con Randall fue en Tegucigalpa, Honduras Marcos recién yo había comenzado a viajar con Marcos yo tenía 18 años no habíamos ensayado yo llegué a Ciudad de México de la ciudad donde vivía y ellos llegaron a la Ciudad de México para irnos de ahí a Honduras Marcos olvidó su pasaporte en Durango entonces él no viajó hasta más tarde en la prueba de sonidos como tocamos cuando tocamos la primera vez y me acuerdo que cuando empecé a tocar con Randall yo escuché algo que nunca había escuchado sinceramente había tocado con bateristas en mi iglesia o en otros lugares pero una química muy muy padre que hasta el día de hoy a mí me gusta mucho lo que pasa cuando toco con Randall obviamente cuando toco con otros bateristas también hay algo muy especial pero hablando de esto como que hay algo ahí muy único aunque sea muy sencillo ok Chucky puede tocar impresionantemente Randall podría estar llenando mucho más yo podría estar tocando muy ocupado pero en varios videos yo voy a estar hablando de esto la voz es lo más importante y todos estamos tocando alrededor de la voz nadie está tratando de impresionar nadie está tratando de sobresalir estamos tratando de ser soporte a la voz a la canción si se fijan el bajo está cuando estoy haciendo unas cositas de slap lo estoy haciendo en los espacios que hay Randall está tocando base Chucky está tocando base también el resto de instrumentos están simplemente tocando lo que se ocupa todos estábamos compartiendo cada quien con su mezcla pero estábamos compartiendo la misma cosita para mezclas creo que era Avion y no supe yo no estaba muy acostumbrado a usarlo no supe cambiar a mi mezcla entonces tenía la mezcla creo que de Luis Chisín y era obviamente muy diferente porque eran diferentes instrumentos y estaba súper perdido no hice doblajes a veces en grabaciones en vivo se hacen doblajes de los errores para que quede bien la cosa en esta grabación no hice doblajes entonces ahí se nota cuando empieza la canción y ahí en el video estoy viendo fui a los controles y tuve que seguir tocando el bajo con mi mano tratando de cambiar nunca lo pude cambiar así que me quedé con esa mezcla o sea toda la prueba de sonido para que no sonara y bueno esto es lo que sigue había que editar la canción pues ya estamos yendo al final ahí termina el que es digno vamos a poner venció obviamente tenía que comenzar es muy emblemático eso de la canción quitarlo sería como quitarle a la bamba ¿verdad? y nos quedamos en eso cambia un poquito el patrón del coro los teclados están tocando hay diferentes cosas con mucho tiempo yo los programé y después se mandaron las partes a todos para que para que los hicieran y déjame les pongo esto ok esa canción fue originalmente escrita por Martín Yufré en Bolivia esa canción iba toda la versión original todo era así solo do sostenido cuando arreglé esa canción es que le hice que tuviera esa variedad de acordes otra vez que estuviera llenando en los espacios hay unos cíncopas ahí interesantes pero yo creo que hacen la canción todavía más más este divertida de tocar para para los músicos en la parte del verso en el original creo que yo toqué el verso era muy ocupado esta vez mejor tener más espacio entonces el verso fue me encontré en esta computadora viejísima me encontré el demo no pensaba que estaba aquí pero es el demo que le mandé a Marcos para que me diera el ok de la estructura suena medio feo preferí cantarlos que tocarlos yo creo en el demo entonces mande eso ahí todavía faltan cintes y otras cosas que después se pusieron lo importante era que Marcos diera el ok para entonces hacer el resto yo no sabía que Ray iba a entrar a rapear jamás me dijeron literalmente cuando estábamos ahí en el concierto veo a Ray entrando que estuvo padre esa es otra parte que no podíamos sacar sentí yo es como es muy divertido tocar y vención Cristo vención vención a toda potencia vención me gustaba la idea de hacer esa transición así con piano para que Marcos hablara en esa parte como lo estaban acortando todo yo pensé que me iban a cortar eso pero se dejó ahora Enciendo la luz es una canción creo que es muy importante lo que dice hay mucha gente que no conoce a Jesús y nosotros podemos llevar el amor de Jesús yo la escogí aunque estoy seguro que si yo no lo hubiera escogido la hubieran usado en algún lugar del concierto al que es digno lo exalta venció declara quien es él y luego enciende una luz nuestro trabajo ahora mi trabajo no era producir todo el disco pero producir esta sección o arreglar esta sección porque la producción estaba a cargo de Marcos y el equipo pero aún así yo quería que tuviera significado toda esa parte tan corta y yo creo que como productores eso es lo que nos toca a nosotros entender la visión que se quiere lograr y entonces servir en la mejor manera a que esa visión se logre y bueno esto es todo por hoy esto fue la canción bueno el medley al que es digno venció enciende una luz del 25 conmemorativo de Marcos Witt y bueno familia suscríbanse al canal prendan la campanita de notificaciones vayan a mi página de internet para checar el masterclass y muchas otras cosas muy especiales muchas bendiciones a todos